Cactado en cámaras de seguridad, quedaron dos sujetos que penetraron al almacén de la cervecería dominicana en esta ciudad y perpetraron un asalto. Malhechores penetraron al lugar por la parte trasera e interceptaron a un empleado de la empresa. De forma extraoficial, se conoció que los delincuentes cargaron con más de 400 mil pesos. El video muestra el momento en que los antisociales ejecutan el asalto e inmediatamente huyen del lugar. Preocupante se ha tornado la situación en esta ciudad debido al gran auge delincuencial de los últimos días. NTN. Aris Mendil Antigua.